De parte de la familia pesística del municipio de Puerto Gaitán, reciban un cordial saludo y una feliz navidad de parte de todos aquellos pesistas que pertenecemos a la Escuela de Levantamiento de Pesas. Y para la clase del día de hoy estaremos realizando un fortalecimiento de hombro, ejercicio de fuerza por detrás. Para esto nos acompañarán algunos deportistas de la Escuela de Iniciación de Levantamiento de Pesas. La Escuela de Iniciación 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 La Escuela de Iniciación